Tienes que olvidarlo, Cindy. Eso ya quedó en el pasado. ¡Exacto! ¡Es coincidencia! Es cierto, Cindy. Bueno, ¿crees que es una película de miedo? Sí, tienen razón. Porque si lo fuera, tal vez pondrían a alguien como Jennifer López con su enorme trasero a interpretarme. Sí, sí. O pondrían personas de veintitantos o treintatantos para nosotros. Kenny, ten lista la cámara y guarda mi chicle. Hola, comisario. Comisario, ¿le hago una pregunta? Sin comentarios. Oye, ¿con quién tengo que hablar para saber la estúpida historia? Oigan, oigan, no corran. ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Muérete! Sí, lo haré. Hola, Gail Hellstorm. Soy reportera del Hard Story. Agente especial, Doofy. Hola, Doofy. Doofy, oye, ¿hay algún problema en el campus? Sin comentarios. Sin comentarios. Sí, sí. Oye, creo que para ser oficial de policía te ves muy joven. Tengo veinticinco años y medio. Sí, cinco por cinco. ¡Ay, son muchos! Sí, tienes razón. Bueno, no te veo más de doce. Sí. Excepto por tu cabeza y esa mirada sin expresión. ¡Ay! ¿Esto es babá? Sí, olvidé tragarla. Descuida, porque yo jamás lo olvido. ¿Quieres recordarme no volver a hacer eso? Hola. Debido a la reciente tragedia, el comisario y yo, su director, interrogaremos a los estudiantes durante el día. ¡Guau! Parece que tenemos a un asesino en serie entre manos. Sí, no puedo hablar. Es asunto oficial de la policía. Oye, Duffy, ¿qué dices si tú y yo discutimos esto en mi van que está allá y nos conocemos un poquito mejor? ¿Te gustaría? ¿Esa van? Sí, esa van de allá. Sí, sí, claro. Vamos. ¡Gracias!